Voy a arrancar del pecho el corazón Para que no me haga más sufrir Para que no me haga más llorar Para que nunca más yo vuelva a amar Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Tal vez que me sirve un corazón Que tan solo complica mi vivir Que me hace pasar penas y dolores Que me tiene enferma de amor Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Corazoncito loco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me está matando poco a poco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay Corazoncito loco Ay, 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 ay